Con las soluciones 4 y 1, escribe una ecuación de segundo grado. Si nos dan las soluciones de la ecuación de segundo grado, la podemos escribir en forma factorizada. x menos una solución por x menos la otra solución igual a 0. x sub 1 y x sub 2 son las soluciones. De manera que si sustituimos por los números que nos dan en nuestro ejercicio, tenemos que x menos 4 por x menos la otra solución que es 1 es igual a 0. Si la queremos escribir de forma general y no factorizada, lo que haremos será multiplicar los paréntesis de manera que nos queda x al cuadrado menos x menos 4x más 4 igual a 0. Y si operamos los términos que tienen el mismo exponente, nos queda x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Cualquiera de las dos formas es correcta, en forma general o en forma factorizada.